El tema del tratamiento que se inició en sesión extraordinaria, que es una sesión especial que muestra de alguna manera un interés por una obra tan importante como la obra de gas, se inició el lunes de la semana pasada. El bloque Frente Progresista solicitó pasar a un cuarto intermedio que fue votado y aceptado por el bloque oficialista y el día jueves, después de hacer un análisis de la información que recién el día lunes llega después de dos años de pedido de información sobre trámite, sobre situación de la red de gas. Bueno, después de analizar se hicieron sugerencias acerca de modificaciones del proyecto original, que al no obtener los cuatro votos necesarios para la modificación de una ordenanza o de algún artículo, porque en realidad lo que queríamos trabajar era la modificación del artículo 1 y del artículo 2, que hablan del fondo, porque nuestro interés era defender el bolsillo de los vecinos frente a una obra que es importante, pero que genera un impacto al bolsillo del vecino cotidiano, que comúnmente tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes y con sus compromisos en general. ¿Y de qué manera ha quedado? ¿Se tomaron las modificaciones? No, porque justamente eso era lo que te decía, sobre la propuesta, o sea, la votación en general, uno puede votar un artículo en general y después en particular sobre cada uno de los artículos, sobre para poder aceptarse la modificación necesitamos cuatro votos en una situación neta, o sea, no con el doble voto de la presidenta. Entonces queda desechada la propuesta y lo que queda aceptado en pos de que la obra se siga adelante porque en última instancia es un beneficio para los vecinos tener acceso a la red de gas, quedó el proyecto como lo presentó el Ejecutivo. Nosotros hacíamos hincapié en el costo de la obra, hacíamos hincapié en reducir ese monto del fondo que está pensado en un total de 8 millones para solventar los gastos de situaciones sociales o situaciones de incobrabilidad. También postulamos la posibilidad de seguir aumentando las cuotas porque para nosotros es un impacto muy grande pasar de una financiación de 36 cuotas a solo 12 en este contexto también social. Y bueno, sugeríamos la posibilidad de poder ampliar esto, no siguiendo todos los parámetros o condiciones que la empresa le impone a la municipalidad, sino también ponernos del lado del vecino defendiendo esta posibilidad de poder pagar dignamente la obra y resolver también un grado de incobrabilidad que puede llegar a darse con solo 12 cuotas. ¿Ese financiamiento que lo da la empresa o el municipio? Por lo que plantea el Ejecutivo, lo da la empresa. Pero en este plano de negociaciones el municipio también puede intervenir y puede sugerir una financiación un poco más, un poquito más. A lo mejor 18 cuotas pueden llegar a modificar, 24 serían ideales. Teniendo en cuenta que el ciudadano cuando accedió a las audiencias públicas, creo que esto va a ser tema que va a surgir en cada una de las audiencias, partía de una base de un proyecto de 4.800 pesos de la obra, ahora le sale 9.600 y esos 4.800 eran financiados en 36 cuotas. Es muy diferente el impacto porque también es diferente el contexto social en el cual estamos hoy. Gracias. 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 Gracias.